Gravedad. El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo. De tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que el producido por los pesos de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo. Pasos para calcular el centro de gravedad. Primero, representar en el plano la sección transversal para analizar. Segundo, separar la sección transversal en figuras biométricas conocidas. Tercero, calcular el área a cada una de las figuras. Cuarto, determinar las coordenadas del centro de masas de estas partes x1, y1, x2, y2, x3, y3, xn, yn y calcular el centro de gravedad total de la figura compuesta. Para calcular las coordenadas del centro de gravedad, en el eje de las x utilizamos la siguiente fórmula, xn va a ser igual a xn más xc, donde xn es la distancia horizontal desde el inicio del plano hasta la figura, y xc lo encontramos en la tabla número 1 de coordenadas del centro de la figura, donde para diferentes tipos de figuras se encuentran fórmulas para calcular xc. Para calcular las coordenadas del centro de la masa, en el eje de las y utilizamos la siguiente fórmula, yn es igual a yn más yc, donde yn es la distancia vertical desde el inicio del plano hasta la figura, y yc lo conseguimos en la tabla número 1, donde se muestra la coordenada del centro de masa para diferentes tipos de figuras en yc. Y ecuaciones para calcular el centro de gravedad. Para calcular el centro de gravedad en el eje de las x utilizamos la siguiente fórmula, xc es igual a más o menos x1 por área 1, más o menos x2 por área 2, más o menos x3 por área 3, más o menos xn por área n, todo esto sobre el área total de la figura. Para calcular el centro de gravedad en el eje de las y utilizamos la siguiente fórmula, yc es igual a más o menos x1 por área 1, más o menos y2 por área 2, más o menos y3 por área 3, más o menos yn por área n, todo esto. En la tabla número 1 se muestra para diferentes tipos de figuras las fórmulas para calcular xc, yc y el área. Ejercicio Representar en el plano la sección transversal para analizar. En el plano se muestra una figura la cual desglosaremos en cuatro secciones transversales. Separar la sección transversal en figuras geométricas. Figura 3. Figura 3. Calculamos el área a cada una de las figuras. Determinamos las coordenadas del centro de masa de esas partes, x1, y1, x2, y2, x3, y3, xn, yn, y calculamos el centro de gravedad total de la figura compuesta. Acorde a las fórmulas descritas anteriormente del centro de masa en el eje de las x y en el eje de las y, solo sustituimos valores en dicha fórmula y calculamos las coordenadas. ecuaciones para calcular el centro de gravedad en el eje de las x y en el eje de las y, utilizamos las fórmulas descritas anteriormente, sustituimos sus valores, los cuales nos dio para las coordenadas en el eje de las x, 4,53 cm, y en el eje de las y, 4,53 cm. ecuaciones para calcular el centro de gravedad.